Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura ¿Qué es? Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Tastura, más arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo hay que ir Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Diré si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel dura Mira cómo brilla tu piel, tastura Dímelo, dímelo, pon aquí, tastura Yo te doy un 20 de 10, tura, tura, tura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate, dale, pum, bye, bye, que tú tienes el sight Otra como tu mami no hay Venga te dale por mamá Retumbando la bocina de seguro Tira el guitar y taki y el disco duro Ulb y Rome Que pa' esta liga no se somen Dura, dura, dura Blazes